Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas y yo, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenido a un nuevo vídeo, yo soy aquí en vuestra casa, donde enteráis, antes mejor de todo, la noticia más rápida del oeste. Y en esta ocasión vamos a ver los cambios previos al parche 9.18. No es el vídeo de los domingos antes del parche en el que os traigo la información completa, sino que son los cambios que han dado toqueteando rayos un poco de forma provisional, ¿vale? Después sí que veremos los cambios full, los cambios al completo, con todas las cosas que nos tienen que comentar, ¿vale? Cositas que os tengo que decir también antes de comenzar y meternos en faena con todos estos cambios, que bueno, como digo, pueden alterarse, aunque 90%, 80% van por donde os digo, ¿vale? Os voy a subir el Leasing 1.43, verdad, la partida fue la hostia, fue una pecharra ahí. Y os tengo que subir también un vídeo hablando acerca de rayos del soporte, porque hay mucha gente que no sabe realmente cómo el soporte funciona, hay muchos mitos, y también hay muchas cagadas que hace rayos que hay que decirla en voz alta y hay que demostrar de verdad que, oye, que no queremos que las cosas sigan así, que queremos que el LoL sea mejor. Comenzando ya, como decía, por todas estas vainas de los cambios. Bien, en primer lugar, Atrox. Atrox que siguen hundiéndolo. ¿Por qué lo siguen hundiendo? Simplemente por el competitivo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre en competitivo? Que Atrox es un campeón que da mucha, 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 mucha versatilidad, da muchísimo juego, y claro, debido a esto, lo que le ocurre, lo que hacen con él, es que lo van bajando, lo van bajando, lo van bajando. La Q es buenísima, la W te puede servir un montón si la colocas bien, en combinación con la estabilidad, y claro, pues esto hace que Atrox baje, 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 no tiene mala hecha, aguanta en línea, baje, 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 le quitaron el revive, y ahora, pues como estáis viendo, la pasiva le va a curar mucho menos, le va a curar un 25% contra Minion, ahora tiene que pegar a campeones forzosamente, y la ultimate va a dar menos velocidad de movimiento. Personalmente, creo que estos son los cambios que necesita Atrox, de volverle a revivir en la ulti que era icónico, y quitarle cosas de estas, quitarle sustain en contra Minion, quitarle detalles de poder de algunas cosas de la ulti, ajustarle otras cositas que creo que es lo que de verdad Atrox necesita. Estos cambios en sí no me parecen mal, ¿vale? Estos cambios creo que son lógicos. Después, Akali, que la primera R no estuneé, creo que es un auténtico acierto, ¿vale? Akali tiene en su kit mucha movilidad, y añadirle un stun puede convertirla en peligrosa. Sí que me hubiese gustado que en vez de quitar esto directamente, pues pusiesen que interrumpe, ¿vale? Véase que el enemigo está canalizando algo, y gracias a ese lanzamiento de la R, lo interrumpe. Para tener una mecánica de fastidiarle a alguien los combos. Este a mitad de un combo se lo puedes parar. Eso sí que me parecería interesante, a menos haberlo probado antes de quitarla directamente. Pero bueno, quitar que la R no estuneé me parece muy adecuado. Y después, la segunda R que tira Akali, ya sabéis que tiene dos dashes con la R, pues va a hacer menos daño máximo, además de incrementarse el cooldown de estabilidad. Otra campeona a la que los profesionales, vamos, le exprimen todo el jugo. O sea, le sacan todo, 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 ya que, a ver, en buenas manos, Akali es un auténtico espectáculo. Después, Ani, que aquí se me ha olvidado, colocarla bien, porque estoy apoyardado, ¿vale? Pero esto lo arreglamos y ya está. ¿Qué es lo que le pasa a Ani? Pues muy sencillo. El caso de Ani es que han básicamente buscado una forma de darle más movilidad. Tal como sucedió con Aurelion, que también le van a mejorar en este parche, pues el caso de la ninja es que ahora, con el escudo, sí, el escudo va a hacer menos daño y el escudo va a tener más cooldown, pero va a aportar velocidad de movimiento. Esto de aportar velocidad de movimiento, pequeñita, decae en un segundo y medio, es un burst rápido de velocidad, pues hace que la campeona ahora, pues pueda escaparse de algunas situaciones. Tenga más capacidad para poder moverse y, claro, esto hace que contra gankeo se escape mejor. Antes la herramienta que tenías contra un gankeo era si tenías el stun preparado, pues puedes tirar una W al que se tira por ti y huir. Ahora le añadimos esto de la E, haciendo que además de la resistencia, pues, te dé esa velocidad de movimiento. Creo que es muy bueno esto para la campeona y especialmente si está en el ojo bajo, donde Ani rinde espectacularmente bien. Sí, le da un poquito de práctica, está muy bien. Una campeona que os recomiendo mucho, de verdad, si estáis buscando algo para darle en mid por el o medio bajo, dale una prueba porque con esta mejora puedes sorprender a más de uno y el daño base sigue estando bastante bien, aunque el resto del kit de la campeona hay que decir que, pues, está anticuado. Con Aurelion. Bien, lo que tenemos es que la vida base del campeón simple y llanamente va a ser mayor. Después de este mini reward han concluido que necesita algo más de aguante, necesita un poquito más de caña, así que le han dado eso. Muy bueno, especialmente que sea vida base, ya que le va a ayudar a sobrevivir un poquito mejor en las líneas. Sí, es 68, muy poquito, pero ese pequeño puntito, pues, va a venirle bastante, bastante bien al dragóncete. Os animo también a probarlo, ¿vale? No es tan sencillo como Ani ir de lejos, pero es un campeón que con el mini reward a mí al menos me parece que está mucho más divertido de lo que estaba hasta ahora. Después, seguimos con Aurelion, que le dan un poquito de su mejor arma, más daño base. Aurelion, ¿por qué digo su mejor arma? Porque al fin y al cabo lo que tiene Aurelion es ese rango brutal de ataque básico. Si tienes las trampas, una herramienta de control muy buena, gracias a la E, te puedes escapar echando la red y la ulti para liquidar objetivos. Y también esa build de Aurelion Letalidad que ha salido, pues, está bastante, bastante fuerte. De hecho, recomiendo una vez que esté esta mejora de AD, darle unos cuantos testeitos con la Kaelin de Letalidad, ya que en partidas cortas podéis sacarle mucho rendimiento, agobian mucho al rival en línea, gracias a que tu cuba meter mucho más con la Letalidad. Y tus primeros básicos van a ser también bastante, bastante fuertes, aunque, claro, al decirte Letalidad, sacrifica el late game. Pero, como digo, en general, pues, debería abrir Kaelin, sobre todo, a las puertas del profesional, ya que no estamos viendo Kaelin en las partidas profesionales. Bueno, se están viendo en gran abundancia. La campeona en general, es decir, que sí que necesita un poquito de retoque. En el caso de Ekko, bien, Ekko que están bufándolo parche a parche, parece que están empeñados en que se juegue con este Mundial, ya que lo que van a hacerle es que su escudo, su W, el stun dure más y también el coste de maná sea menor. El stun, fijaos, medio segundo más de stun, parece poco, pero esto nos puede ayudar a aniquilar a un rival si lo lanzamos de forma adecuada. Creo que Ekko ya se está mereciendo tomarlo en consideración y echarle el ojo, ya que los pequeños bufos que le van dando una persona que sepa manejar a Ekko desde unos parches hasta ahora va a haber notado algunas cosas. Os tengo que traer también, un pequeño inciso, algunos vídeos de análisis, ¿vale? En los que he comentado acerca de este tipo de picks, de este tipo de campeones y algunas cositas para, pues, eso, aprovechar al máximo los parches. Como, por ejemplo, hace el tío Fidel, pero con un aire un poquito distinto y enfocándome sobre todo en hielos específicos. Pero bueno, yéndonos un poquito más al siguiente campeón, tenemos ahora Kaisa, perdón, Evelin, Kaisa, ahora después. Y Evelin, básicamente, después de haberla sobre-nerfeado, pues ahora le dan un poquito de amor. ¿Por qué dice sobre-nerfeado? Porque es que, básicamente, Evelin era a muy buena medida que subían los hielos. En los hielos más bajos, Evelin no era tan, tan, tan tocha. Incluso en hielos medios, no tanto. En hielos más altos, claro, una partida más coordinada, una partida en la que se ponen más wars, se controla todo más, la capacidad que tiene Evelin de no ser vista es espectacular. La capacidad de asesinato, si lo ejecutas bien, es muy buena. Pero, a la vez le han enfiado tanto, ha ido bajando. Así que ahora, el daño que le hace a los objetivos con poca vida con su R, se hace más grande. Y esto, la verdad, es que... bastante curioso. En el caso de Jin, más AD base, es decir, más AD para después multiplicar mejor ahí, con nuestras mejoras de velocidad de ataque y de crítico. ¿Qué vamos a decir? Jin tampoco es un campeón que esté actualmente en el top. No es de los mejores AD Carry ni de lejos. Y un buffo. Aún AD Carry que no está de los mejores, lo veo ok. Lo veo más o menos. Correcto. Simplemente, poco más que aportar. Gente que sí que dice que la bowling es la línea que más influye en las partidas y tal. Yo también soy de esa creencia. También soy de los que piensan que Better Bowling wins. Pero también hay que decir que la solución no sería nerfear a los AD Carry que lo están haciendo peor. Mejor. Y dejar a los peores así, sino más bien buffar un poquito a campeones de otros lados y buscar formas de que puedas tener en otras líneas más impacto. Pero ese es un debate para otro momento. En general, este buffo a Jin me parece correcto. Al igual que nerfeo a Kaisa. No solamente porque Kaisa sea buena campeona como tal, sino también por la jungla. Ya que al reducir la velocidad de ataque que le aporta Sue, pues se reduce el impacto que esta campeona tiene a la hora de conseguir limpiar los campamentos. Como habéis visto, estáis viendo en el ejemplo y de fondo, Kaisa jungla funciona. Kaisa jungla no es precisamente mala. Y en la bowling tampoco ofrece malos resultados. Así que por esto es por lo que van a pegarle un poco para abajo. Podéis decirme que el solo Q no ofrece tan buenos resultados, pero os recuerdo que estamos hablando de competitivos y de casos de elo más alto, que es lo que su focus sean siempre a la hora de enfocar los parches de este final de la temporada. Esta última parte. Después es Lee Sin, campeón que me parece muy guay que buffen si lo hacen con la intención de que se vea más en competitivo porque Lee Sin es que al fin y al cabo... ¿Qué quieres que os diga? O sea, Lee Sin es un campeón que se tiene que ver en el mundial. O sea, hay que ver un Lee Sin en el mundial porque ofrece mucho show. Es un campeón que el juego que da es espectacular. Y la verdad, esta mejora no es demasiado grande. Fijaos, lo de la vida no es ni un buff. Lo de la vida es un ajuste. Y lo de la vez, casi tres cuartos de lo mismo. 0,8 no se debería notar demasiado. Después de esto, ¿qué es lo que tenemos? Pues que la ulti aumenta el daño. Esto sí, ya de forma más significativa. Después de Lee Sin, seguimos con la Miss Fortune. La Miss Fortune, ¿qué es lo que tiene? Pues simplemente van a darle más ralentización en la E. En los primeros niveles. La idea es que, pues lo mismo es con Lee Sin. A de carry que no se ve mucho. Vamos a darle un poquito de amor, un poquito de comprensión y ternura. ¿Podría esto de rebote pegarle un poquito a Miss Fortune Support? Podría pegarle un poquito, pero no creo tanto porque al fin y al cabo, siendo la E la primera habilidad que se maximiza, creo que, no sé, sería algo pues como muy raro que la Miss Fortune Support tuviese esta potencia extra. No sé, lo veo, como digo, algo extrañillo. Después, ¿qué tenemos aparte de esto? Pues tenemos el caso de Nuno, ¿vale? Nuno que en algunas divisiones está teniendo buen resultado y ya sabéis, por eso hacen a veces algunos nerfeos, porque es que los ven que funciona el campeón demasiado bien en cierto elo, ¿vale? De todas formas, Nuno es más gente que lo sabe llevar muy bien que que el campeón universalmente esté fuerte, porque universalmente no se juega demasiado, se juega muy poquito, ¿vale? Lo que le van a dar a Nuno, pues, por un lado, una mejora general de estadística, como estáis pudiendo, perdón, un empeoramiento general de estadística, como estáis viendo por aquí, ¿vale? Y una reducción también de la ralentización que aporta gracias a su E, ¿vale? Esto es lo que debería, pues, Nuno, en manos de gente buena que utiliza bien la E y tal, como estáis viendo, pues, empeoraría un poquito, le dan un poquito menos de recursos y, en general, pues, mira, si no soy OTP de Nuno, no le dais caña ya de por sí, tampoco recomiendo jugarlo tocho, ¿vale? Es un campeón que está off, pero tampoco creo yo que sea súper, súper destacado y nerfeado, pues, tampoco lo veo yo que llame mucho la atención. En el caso del Diablo, pues, ¿qué vamos a tener contigo? Lo que vamos a tener son una mejora de la setita. La setita ahora van a no ser detonadas cuando el cangrejo pase y no esté en combate, es decir, el cangrejo cuando estáis andando normal, que antes te explotaba la seta, ahora no. Eso sí, si está combatiendo, si alguien le está pegando, sí la explotaría, por lo que puede robar el cangrejo con seta, ¿vale? Le quitan lo malo, le dejan lo bueno. Y también va a tener carga de munición, lo que indica que a partir del nivel 11-16 tendremos 4 y 5 respectivamente para setear mejor la grieta del invocador. Después tenemos, en el caso de Warwick, pues, cosita muy chiquitita, pero también importante. Esto al Neko le va a gustar. Va a dar velocidad de ataque contra el objetivo cazado. A veces no la daba, ¿vale? Y ahora siempre, siempre, siempre vamos a tener la velocidad de ataque bonus contra el objetivo que estamos cazando. Eso nos viene... Que ni pintado, ¿vale? Objetivos que estemos, ya sabéis, que estén a poca vida, o que hayamos activado la W para tirarnos con la velocidad de movimiento extra. Muy bueno esto para el Warwick. Después, en el caso de Shaya, pues, toca nerfeito, ¿vale? Ya que tenemos aquí la skin y tal, pues no, a nerfearla. Van a tener menos armadura y sobre todo, sobre todo, el cooldown de la ulti va a ser menor. Shaya una de carry muy buena ahora. Va a ser mayor, perdón. El cooldown de la ulti, que sea mayor, es muy importante. Ya que la ultima es de Shaya, es una habilidad que te da completa y absoluta seguridad. O sea, tú te lanzas en el aire, tiras las plumas, después tiras la E hacia atrás. Tienes la capacidad de evitar todo lo que te vayan a tirar por un lado y después rutear a los enemigos, además de meterle daño. Tenemos además la pasiva de las plumas que nos permite... Si os fijáis, tiramos la ulti, recogemos plumas, seguimos chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Zoe que va a haber incrementado el daño de su pasiva ligeramente Este incremento es pequeñito pero debería ir bastante guay con la campeona Y para terminar pues tenemos los que se quedaron fuera de la fiesta Sí, como estáis pudiendo ver, pues tanto Riven como Vayne como Sylas pensaban toquetearlo A Riven y Vayne pensaban meterle un poquito de nerfeo Y a Sylas pues lo quieren nerfear en el siguiente parche Siguiente parche que ya sería el parche del mundial, ¿vale? Parche 9.19 muy, muy, muy importante Por mi parte poco más que añadir, como digo El vídeo con los cambios definitivos no es este sino que saldrá posteriormente, ¿vale? El vídeo con los cambios definitivos os lo traeré ya el día del domingo, ¿vale? Estoy intentando de todas formas, si los rayos te lanzan un poquito antes A lo mejor trasladarlo al viernes, ¿vale? Comentadme vosotros qué os parece, cómo lo veis Y lo he dicho por mi parte, poco más Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla Y nos vemos en el siguiente ¡Adiósito! Como digo, os lo repito otra vez Que mucha gente se raya No son 100% definitivos, ¿vale? 80%, pero ya veremos lo final ¡Adiósito! ¡Adiósito! ¡Adiósito!